¡Hola! Por Craig Pearson Craig Pearson Bueno, dice que han arreglado un montón de bugs En las vacaciones Eso pone Pero también han hecho algunos ajustes En los sacos de dormir Algunas nuevas rocas sexy Música y más ¿Vale? Esta semana, como ya sabéis, no hay update Bueno, no hay update importante Por lo que acabo de ver, sí que hay un parche de ruse Pero hoy no es el día de update loco Pero bueno, a ver si tienen algún proyectillo Alguna cosa chula, ¿vale? Que está la cosa ahora, pues bueno Estamos esperando ya estos grandes cambios De los que habló Gary Respecto a las recetas y todo eso Así que a ver si puede ser Bueno, pues ahora tenemos lo del saco de dormir Lo primero que nos explica Lo voy a explicar con mis palabras En vez de traducirlo Es que ahora tiene un radio De 50 metros alrededor Que todos los sacos que se pongan en ese radio De 50 metros Comparten el reloj, digamos El cooldown Como antes En el Legacy era así No podemos tener en una casa ahora 25 sacos Y ir usándolos todos O sea, esos 25 van a compartir el mismo El mismo cooldown Eso está bien Me parece un buen cambio A la hora de ridear Pues si matas a alguien un par de veces Sería la vez que lo matas por el saco Y la vez que lo matas por la cama Supongo que la cama tendrá Un reloj aparte Lo estoy leyendo aquí Creo que no lo comenta A ver Sleeping back Sí, hablan de sleeping back todo el rato Pero no hablan de cama No sé si la cama Antes la cama era aparte Ah, ahí está Las camas siempre tienen mucho menos tiempo Así que debería ser más viable Para los defensores usarla No pone que no compartan el cooldown A lo mejor si lo comparten Pero simplemente tardan menos las camas Esto es una manera de obligar a la gente A usar camas Porque es más importante Sí, de hecho lo pone Todos los sacos de dormir Y camas en un rango de 50 metros Comparten cooldown ¿Vale? Confirmado Solamente podéis salir una vez Y ya si te matan Tienes que esperar el cooldown O sea que Uy, cómo está la cosa ¿Verdad? Esto nos va a obligar a colocar Otros sacos de dormir A lo mejor en casitas más pequeñas Ponerlas por ahí escondidas O lo que sea Para intentar proteger la casa En caso de que De que nos raideen Así que nada Bueno, otro fallo Que teníamos antes Era cuando matábamos A un animal con una flecha O lo que sea Y no podíamos recuperar la flecha ¿Verdad? Desaparecían O lo que sea Pues ya no pasa eso más Dice que han arreglado ahí Bueno, unas historietas Para que Si algo se va a caer en el mundo Bueno, que va a aparecer En el terreno simplemente Así que las lanzas Y las flechas Las podemos recuperar ahora Fácilmente Sin problema Tenía un rango De L o D Los modelados De baja resolución Con pocos polígonos De los barriles Y las basuras Eso significa que Bueno, que parecían Vale Que debería verlo Desde muy lejos La distancia Se ha incrementado Un 300% Sí, es verdad Que antes íbamos por ahí Y no veían las basuras Cuando estaban Demasiado lejos Entonces era un poquito Más complicado Ahora lo han arreglado Para que aparezcan Desde bastante más lejos Un 300% más lejos Así que Dice que esto no fue mucho trabajo Pero era un cambio importante Y debería darle a la gente Una razón para explorar El escenario Un poquito más Bueno Cambios en nadar Se han toqueteado Un poco los parámetros De nadar Ahora dice Ahora dice que no puedes Comer Usar medicinas Ni jeringas Ni vendajes Mientras estás nadando Y mucho menos lanzar cosas Porque antes se podía Podías lanzar un hacho O lo que sea Bajo el agua Ya no Todo eso se ha cambiado O sea que se acabó Luego arreglos de books Un montón de arreglos de books Que bueno Se han arreglado Las barras de salud Que a veces enseñaban Cero de salud Bueno Algunas cosas quedan Un poco igual Hombre Hombre Garry Gracias Gracias Se ha borrado ya La sangre La nota Y las pilas De las tablas de spawn Eso era tan difícil Hacerlo tío Que lleva saliendo La sangre La bolsita de sangre De su madre Y la nota Que no vale para nada Seis meses Joder Pues ya lo han quitado Ya lo han quitado Madre mía Lo que pone ahí Ya no se puede lanzar Armas melee Bajo el agua Que lo he dicho ya Se ha actualizado Las piedras Para que sean Menos de baja resolución Arreglado Bla 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 Y se ha Quitado la habilidad De colocar Cerraduras En algunos ítems En la torreta En la lámpara Yo no sabía Que se podía poner Un codelog En esas cosas Sinceramente Me acabo de enterar Se podía poner En En un horno Incluso Yo no tenía Ni puta idea de eso Pero bueno Nunca he usado Es una tontería Usar Los codelogs En una caja Porque siempre viene uno Y te lo rompe Y ya está Simplemente le vas a hacer perder 15 segundos Entonces me parece Que no merecía la pena Nunca lo he usado Bueno André Que se ha tomado Un día libre Esta semana Intentando Me da igual Lo que me cuentes Y después Bueno Pues ha estado En el sistema De reporte De bugs Y arreglando Algunos errores Pues que la gente Le ha ido comunicando Que eso está bien Actualizaciones semanales Como nuestro Bueno Nuestro objetivo Para el resto del año Va a ser Optimización y arreglos He decidido Sacar Actualizaciones Semanales Esta y la que viene O sea Esta semana Va a haber update O sea Que es lo que os he dicho Antes Que había un update Y la que viene Otro Pero claro No vamos a tener Grandes contenidos Ya hasta fin de año Según está diciendo Se van a centrar En arreglar Y optimizar Hasta fin de año Bueno Mientras lo hagan bien Me alegro Bueno Dice que Rendimiento Sabemos que El rendimiento Es una mierda Para algunos de vosotros Ahora mismo Estamos trabajando en ello ¿Cuánto? Bueno Da igual Unity 5.3 Va a salir otra versión Nueva de Unity Y estamos mirando Que va a cambiar Y bueno Y que nos va A costar Ahora Actualizar cosas ¿No? Y aquí hay un Pequeño resumen De todo lo que tienen que hacer Que no lo voy a traducir Porque me da igual Bueno Se supone que El memory leak Ha sido reportado Y arreglado Y están trabajando En bueno Bla 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 Dice esperamos Que esto pase pronto O sea Lo del memory leak Depende de Unity Así que bueno Que se pongan las pilas Los amiguetes de Unity Que bueno Esto ya Se pone ya La cosa seria ¿No? Movimiento del agua He arreglado Una variedad De molestias en el movimiento Nadando Golpear el agua Ahora debería Ralentizar tu movimiento Y bla 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 Bueno Esas tonterías Que me dan igual Exploits con el lag He encontrado un exploit Donde la gente Donde la gente Intencionadamente Se laguea Por un periodo De tiempo corto Y usa para hacer Todo tipo de cosas Malvadas Como meterse dentro De rocas O colocar cosas Donde no debería Poderse Ya se ha arreglado Muy bien La gente está todo el día Con esas cosas Madre mía Arreglos Arreglado los foundations Bla 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 Bueno Varios arreglos Que me dan igual también La semana que viene Optimización Bins con sus rocas nuevas Mira que bonitas Las rocas No sé si son Que rocas son Las rocas que están En el escenario Supongo Tengo una grande Que le queda por esculpir Y que nada Que han ahorrado Un montón de disco De espacio de disco Con esto Incluso en el juego Creo que Que deberíais ver Grandes mejoras En la RAM virtual Que se usa muy poquito Ahora También ha convertido Las mazmorras Para usar las nuevas rocas Y esa era la parte fácil La parte más difícil Es conseguir que el mapa Procedural Las spawnee De manera que luzca guay Eso va a llevar Cierto trabajo Así que nada La semana que viene Más trabajo de rocas Movidas de terreno Y... Diogo Diogo Mayormente Concentrado En rendimiento Y bugs Esta semana Y continúa haciéndolo Durante la semana que viene Así que muy bonito Todo La mayoría de los bugs De los shaders Sí Bueno Hay un montón de bugs De esos Es verdad Que esta semana Que he estado yo jugando He estado encontrándome Con un montón De flick De fliqueos En las orillas del agua Y en algunas texturas Que desaparecen Aparecen Un montón Esos son fallos De shaders Entonces Bueno Pues sí Pues esas cosas Hay que arreglarlas Porque son un poquito feas ¿No? Vas ahí Que el juego Luce guay Y esos glitches Gráficos Pues no quedan Muy bonitos ¿No? Y bueno Otros cambios Estoy mirando A ver si hay algo interesante Pero ya os digo Esto es todo visual No hay nada De lo que Me gusta a mí Concentrarme En el juego Bueno Guzman Bueno La semana que viene Dice que Bugs Que queden Optimizar Y bla 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 Y todo lo que pueda Antes de las vacaciones Que vienen ahora Maravillosas De navidades Para estar en familia Guzman Bueno Que se ha pasado Ahí puliendo Algunas animaciones Esta semana He notado Que algunas Lucían particularmente Horrorosas Así que bueno Que ha estado ahí Haciendo Las animaciones De mirar arriba Y abajo Lo de apuntar Y bueno Desafortunadamente Al final El resultado Dice que parecía Que Parecía A ver Al final El resultado Es que el jugador Parece O sea Se ve bien Cuando está de pie Andando O agachado Pero cuando corre Parece ridículo El vídeo Ilustra el problema Pero si Muy bien No queda Vale Cuando miras Arriba Miras abajo Y estás andando Quieto Se ve bien Pero cuando va Corriendo Hombre Ese tipo de cosas Está graciosa Tampoco pasa nada Tampoco va la gente Corriendo y mirando Así A los pies Para arreglar Esto Ha añadido Otro set De apuntar Arriba y abajo Sobre todo Cuando el jugador Corre Muy bien Y también Ha arreglado Ha toqueteado Un poquito Ha ajustado Algunas de las animaciones De ataque Del pico Y armas de melee A dos manos Y una animación De apuñalamiento Toma Toma Dale ahí Dale Dale calvo Mira como apuñala Con la espada Toma Muy chulo Y también Animación De bueno Nadando Simplemente Mira Muy bien Y por último Pero no por lo menos Importante Ha empezado Una nueva animación De herido Cuando un jugador Es herido En la zona Groin Que no sé qué Pero lo vamos a ver Enseguida Supongo Ay en los huevos Ay que le ha dado En sus partes En el escroto Vamos a verlo otra vez Que eso merece la pena ¿Verdad? Mira, mira, mira Me ha dado ahí mismo Muy bien, muy bien Eso está guay La semana que viene Continuará trabajando En las animaciones De mirar arriba y abajo Y el resto de armas Tom ha estado trabajando Con la textura Del rifle Y aquí es como Y aquí tenéis como luce Vale Esto es una especie De plugin Para que nos va a salir Ahora el modelado en 3D Y vamos a poder Girarlo y verlo Pero tarda en cargar Un rato Por lo que veo La semana que viene Empieza con el proceso De baja resolución De los LOD Y bla 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 Bueno, esto parece Que se toma su tiempo Alex Redbird Ha estado enfermo Y trabajando En algunas movidas Para Duse Otro de nuestros juegos Yo lo he probado Además es un juego De tenis De tenis Pero así en plan Con power ups Así muy caricaturesco Está muy chulo A mí me gustó Se lo dije a Gary Y además Que me gustó un montón Y bueno Está chulo Bueno, pues está trabajando En sonido Para ese otro juego Y dice que no ha gastado Demasiado tiempo en Rush Que ha trabajado Un poco en música Y que estaba Bastante contento De donde estaba llevando Ahora su objetivo Es recolectar Un poco de ideas Y bueno Y hacer una buena paleta De sonidos juntos No escribir canciones Completas Y aquí está uno De los bocetos Que está trabajando Y bueno Vamos a escucharla ahora Y supongo que la escucharéis Bueno, aquí tenéis el arma Que ya ha cargado por fin Mira que guapa Está chula, eh Está chula Muy chula Me recuerda a las del Fallout, eh Muy guapa, muy guapa Y bueno, a ver No sé si lo escucháis Yo supongo que sí Es como muy seria La música de Rush, ¿no? No sé si la escucháis, eh Si no la escucháis Os invito a que vayáis A Play Rush Y le echéis un vistazo Me voy a asegurar De todas formas Creo que no estáis Escuchando nada A ver, un segundo Ahora sí Recordad que esto es un boceto, eh Yo sé que no suena muy bien Pero es un boceto Y bueno Que está pensando Bla, bla, bla Bueno, explicando Cómo quiere que suene la música Bueno, ahora se pone Alex Redberg Ya estará aburrido El pobre de los sonidillos Está ahí también Que esto también lo ha hecho No solo lo de la música Que aquí nos explica su idea Que tiene para la música A ver, me da igual Y también dice, bueno Que ha toqueteado El sonido de la M249 El sonido de hacha El sonido de no sé qué Varios soniditos Que ha actualizado, digamos La semana que viene Trabajando en más música Y me gustaría Trabajar en los sonidos Ambientes de las nuevas Mazmorras Bueno, Alex Webster Vuelve a las armas lanzables Esta semana El hacha de chatarra Y el pico de chatarra Ya se puede Ya está en el juego O sea, la actualización De esta semana Ya se puede lanzar Así que bueno Está bien No esperes O sea, se supone Que es más Tiene pega más Que las de una mano Así que no esperéis Que se pueda lanzar Tan lejos Como las que estamos acostumbrados Como el hacha Y todo eso Toma Eso tiene pinta Tiene pinta eso Es de pesado Seguro que pega unas hostias buenas A ver si probamos suerte Esta semana Y le pegamos a alguien Una buena hostia Taylor Bueno, que está haciendo Algunos cambios En las skins Del nuevo modelado De personaje Ya sabéis como va Y bueno La semana que viene Terminar la cabeza Y que le queda poquito ya Para terminar la versión in-game Eso está bien Howie dice que vino Con unas ideas Para rellenar los marcos ¿No? Aquí tenemos varios modelados Y todo eso Y aquí tenemos También ha trabajado Algunos conceptos Para entornos naturales Muy bonitos Los conceptos Y todo eso Paul Que también ha trabajado En conceptos De una especie De barco Así oxidado Hecho polvo Que está por ahí Para añadir algún interés A la exploración De las playas Que de momento Es bastante Verdad que es muy plano Es muy aburrido No tiene ningún sentido Pero bueno Está bien Dice que está guay Para ayudar a los jugadores Que acaban de empezar A ir y a explorar Un poquito Aunque seguramente Se va a encontrar Con alguien Que le va a dar matarile Pero bueno Así es el juego ¿No? También ha añadido Algunos Ha toqueteado Algunas cositas Para el nuevo carácter Para el nuevo A ver Para ajustar la armadura Que tenemos ya Al nuevo modelado De personaje Que tenemos Que está haciendo El amigo Taylor Y la semana que viene Pues nada Más material para las playas Y tuvo una idea Para un Para bueno Para Barcos abandonados Bla 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 Bueno si Lo que acabas de decir Lo repito otra vez Y nada Aquí tenemos El changelog Que como tenemos Recordemos que tenemos Un pequeño update Esta semana Según ponen No han arreglado No han arreglado Optimización No han arreglado Básicamente nada O sea Han puesto algunos bugs Y eso que han arreglado Pero no está la cosa Muy para allá Así que poquita cosa Esta semana Tampoco hay mucho Que comentar Y parece ser Que va a ser así Hasta fin de año ¿Vale? Así que no esperéis Excitantes noticias Por lo menos Que no se Podrían adelantarnos Alguna cosilla Que ya sabéis Que bueno Que está bien Tengo que decir Una cosa muy importante Esta semana Ha salido Hurt World ¿Vale? Y mucha gente Pues ya estaba enterrando A Rust Rust está muerto No sé qué Mucha gente diciendo Rust está cada vez peor Y no sé qué Tengo que decir Que aunque Hurt World está muy bien Y que por supuesto Puede llegar a hacer competencia A Rust Si sigue mejorando Tengo que decir Que esta semana Rust ha batido Todos los récords De base de jugadores Desde la versión Legacy ¿Vale? En la versión Legacy Llegaron a jugar Unas 50 o 60 mil Personas simultáneas Y a la versión Esta nueva Como mucho 23 mil O una cosa así Pues esta semana Se han llegado A 30 mil jugadores Jugando a Rust 30 mil Eso significa Que evidentemente Las mazmorras Han llamado la atención De la gente También es cierto Que durante la semana Luego ha ido cayendo Pero ha caído A niveles de 20 mil 23 mil O sea que No está en el peor momento Rust de su base de jugadores En absoluto Al revés Sigue creciendo Y bueno Tenemos una gran base De jugadores ahí Que tiene el juego comprado Pero que está aburrido de él O está esperando grandes cambios Porque no le guste Por lo que sea ¿No? Porque se le haga repetitivo O por lo que sea O porque no le funcione bien En su ordenador Pero tengo que decir Que Rust está A nivel eso Base de jugadores En su mejor momento Desde la versión esta nueva La experimental Que ya no es experimental Porque ya es la versión La normal Y bueno Que es cierto Que lo de Un juego como Hurt World Ahora mismo Va por 5 mil personas Jugándolo Una cosa así Que tampoco es muchísimo Pero tampoco es poco Para un juego que ha salido hace poco Ya está de los más jugados De Steam Y es un juego Que ya os digo Si le arreglan ciertas cosillas Puede llegar a ser Una competencia Real Para Rust Pero creo También tengo que deciros Que Rust Es un juego Que se está desarrollando Sin mirar Lo que nosotros Decimos en ese aspecto O sea Hacen caso A las ideas Que la gente dice O lo que sea O intentan hacer caso Pero no es el típico juego De hostia Vamos a poner esto Porque como ha salido tal juego No Ellos están desarrollando Y haciendo lo que tienen que hacer En el momento que lo tienen que hacer Esa es la impresión que me da Como jugadores Nosotros evidentemente Nos tenemos que quejar a veces Porque salen cosas que Pues no nos gustan O tenemos que dar nuestra opinión Por supuesto Pero no significa Que las cosas Se estén haciendo bien o mal Significa que están haciendo las cosas Pues como ellos ven Si ellos ahora Se van a Dedicar a arreglar bugs Y optimización Pues es porque ellos Quieren hacer eso En lugar de meter contenido Pues con calzador ¿No? Así que bueno Ya veremos si la cosa va mejorando Según veo No han puesto texturas Tampoco de Todavía De las De las mazmorras Y todo eso Que estaría bastante bien Pero bueno Este ha sido el desvlog De esta semana Yo me voy A cenar Y a bajar a mi perra Que ya es la hora Y bueno Espero que os haya resultado De utilidad este vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hago con el dedo así Que máquina Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Peñita Venga Bye Chau 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 Chau